Hoy vengo ante ustedes con mucha responsabilidad a decirles que me aparto de la presidencia de arena, jamás de mi partido. Es un buen momento para definir las acciones por difamación y calumnia que he sido objeto por parte del ciudadano presidente Nayib Bukele. Ataques que he sido objeto por ser el presidente de arena, solo para también dañar al partido. Como dicen, no importan los medios para lograr el fin o una mentira repetida mil veces, se vuelve una verdad.